¡Excelente día tengan todos ustedes! Yo soy Fabi y estamos de nuevo terminando esta segunda parte de esta pieza que hicimos en el video anterior. Voy a dejar en la descripción el link de este video para que si gustan ustedes puedan hacerlo. En este video haremos esta pieza, bueno más bien esta segunda parte que a mí me gustó como la terminé. Quería dejarla así pero como que se me antojaba para terminar con algo más y así es como estoy terminando esta pieza. Recuerden ustedes si quieren dejarla así como tipo gargantilla, perfecto. Si quieren completarla con esta parte, esta segunda parte, pues bueno aquí tengo completito como se hace. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Lina Sepúlveda que nos comparte. Estas piezas están preciosas. Hoy es 12 de mayo. Muchas felicidades a todas las mamis en Colombia. Aquí se festeja aquí en México el 10 de mayo. También muchas felicidades a todas las mamis que me ven aquí en México. Muchísimos abrazos les envío. También para Angie Cho que nos comparte esta pieza también que se ve preciosísima. Está muy bonita. Muchísimas gracias. Y también para Vanessa Mafla que nos comparte estas piezas también. Esta pieza ya ni me acordaba del tutorial. Qué bueno que lo hagan. Qué bueno que hagan tutoriales ya que tienen bastante tiempo. Muchísimas gracias. Te quedó precioso. También para Natalia Serna que nos comparte esta pieza también que es una belleza. Me encanta, me encanta también con estos aretitos de girasol. Se ve precioso. Muchísimas gracias a todas. En verdad muchas, muchas gracias y muchas felicidades a todas las mamis. Les envío un fuertísimo abrazo. Y si así como ellas ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Cucama Artesanal, lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram Cucama Artesanal. Ahí me comparten todos sus archivos y con mucho gusto yo los proyecto en este espacio. Vamos a comenzar con esta parte, esta segunda parte. Recuerden, esta primera parte la estaré dejando en la descripción para las personas que gusten hacerla. Vamos a comenzar con este tutorial y a festejar el Día de las Mamis todos, todos los días del año. Muchas felicidades. Seguimos trabajando con Shakira número 10. Ustedes pueden trabajar también con Shakira del número 11 en dorada, roja, azul mezclilla y azul cielo. El hilo que estoy utilizando es poliéster de alta resistencia. También pueden ocupar omega del número 30 o del número 50. Vamos a comenzar esta segunda parte colocando... Vamos de donde ustedes tienen su secuencia de esta parte. Vamos a bajar en medio de este primer par. Vamos a comenzar colocando una dorada, una mezclilla, dos doradas, tres mezclilla, tres azul cielo, una roja y nueve azul cielo. Bueno, así va a quedar esta línea de inicio. Y vamos de regreso. Regresamos a partir de la segunda Shakira y nos vamos a saltar las siguientes... Más bien, vamos a pasar por las siguientes cuatro. Así. Perdón, serían tres. Solo tres. Una disculpa. Serían solo tres por las que vamos a pasar. Y metemos... Metemos dos azul cielo y tres rojas. Saltamos cinco de la parte o de la línea pasada, cinco. Y en la sexta metemos... Metemos cinco de la parte o de la línea pasada, cinco de la línea pasada, cinco de la línea pasada. Vamos a meter una unión. Metemos dos doradas, una mezclilla y una dorada. Esta será nuestra unión. Y de donde salimos pasamos en medio del siguiente par, de la parte de arriba. Y metemos. Regresamos por las últimas tres. Y aquí es donde vamos a regresar el video para la secuencia, ¿sale? Para continuar nuestra secuencia. Metemos una dorada. Y tres mezclilla. Saltamos cuatro de la parte de abajo. Y en la quinta metemos. Metemos cinco rojas. Saltamos cinco de abajo. Y en la sexta metemos. Metemos cinco azul cielo. Saltamos cinco de abajo. Y metemos. Y vamos de regreso. Vamos a pasar el hilo por la parte de afuera. Nos saltamos esta donde metimos. Y a partir de esta E. Esta chaquira, esta segunda, se podría decir esta segunda chaquira azul cielo. Pasamos por las siguientes tres. Y metemos. Metemos cinco azul cielo. Saltamos cinco de abajo. Y metemos. Y en la sexta metemos. Metemos una unión. Son dos doradas. Una mezclilla. Y una dorada. Y pasamos en medio. Del siguiente par. Y regresamos. Por las últimas tres. Vamos de regreso. Metemos. Una dorada. Una dorada. Y tres azul mezclilla. Saltamos cuatro de la parte de abajo. Y a partir de la quinta. Que debe de ser esta azul cielo. Vamos a pasar. Por las siguientes siete chaquiras. Voy en pasando si quieren poco a poco. Aquí. Vean. Siete chaquiras. Estoy tomando tres azul cielo, la roja y tres azul cielo. Pasamos. Pasamos. Y metemos. Ocho azul cielo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cuatro rojas. Tres, cuatro. Llevamos hasta el fondo. Y vamos de regreso. Regresamos a partir de la segunda. Por las siguientes tres rojas. Metemos. Metemos. Tres, perdón. Sí, tres rojas. Perdón. Sí, sí son tres rojas. Y dos azul cielo. Saltamos cinco de la parte de abajo. Dos, cuatro, cinco. Y a partir de la sexta. Pasamos por las siguientes cuatro. Aquí. Aquí debemos de salir. Metemos cinco azul cielo. Y tres azul mezclilla. Y de donde salimos saltamos ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en la novena. Metemos. Las mismas que estoy colocando aquí son las mismas que salté de este lado. Metemos dos doradas. Metemos dos doradas. Una mezclilla. Y una dorada. Metemos en medio del siguiente par. Y regresamos. Por las tres. Por las tres últimas. Metemos una dorada. Y ahora cuatro mezclilla. Ahora vamos a saltar cinco de la parte de abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la sexta. Metemos. Metemos diez azul cielo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Y vamos a saltar las diez de la parte de abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y en la onceava, que debe de ser esta roja, metemos. Metemos cinco rojas. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Saltamos cinco de abajo. Y metemos. Saltamos esta donde salimos y a partir de la segunda roja pasamos por las siguientes tres. Y a partir de la sexta pasamos por las siguientes cuatro. Y a partir de la sexta pasamos por las siguientes cuatro. cuatro. Metemos. Y vamos de regreso. Metemos dos azul cielo. Una roja. Tres azul cielo. Y dos mezclilla. Mezclilla. Y nos vamos a saltar ocho de abajo. Las mismas que tenemos aquí que ya colocamos son ocho. Y nos vamos a saltar las ocho de abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en la novena, metemos. Metemos dos doradas, una mezclilla y una dorada. Y metemos en medio del siguiente par. Y regresamos por las últimas tres. Metemos una dorada. Y tres mezclilla. Saltamos cuatro de abajo y en la quinta. A partir de la quinta vamos a pasar por toda esta línea de seis chaquiras primero. Serían siete en total, dos, cuatro, seis, siete. Siete chaquiras en total, así. Aquí es donde vamos a salir. Metemos seis azul cielo, cuatro, cinco, seis, ocho, seis. Y es como si estuviera metiendo esta línea de inicio. Metemos seis. Y regresamos a partir de la segunda por las siguientes tres. Al igual que lo hicimos aquí. Estamos aquí en esta parte. Toca meter dos azul cielo y tres rojas. Saltamos cinco de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos. Estamos aquí en este punto toca meter tres rojas y dos azul mezclilla. Saltamos cinco de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos dos doradas, una azul mezclilla y una dorada. Pasamos en medio del siguiente par y regresamos a partir de esta dorada por las siguientes tres. Y aquí fue donde les dije que regresaran el video para continuar con su secuencia. Si estamos aquí toca meter una dorada y tres mezclilla. Saltamos cuatro de abajo y en la quinta metemos. Metemos cinco rojas, saltamos cinco de abajo y en la sexta metemos. Metemos cinco azul cielo, saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos tres. Sigan su secuencia, estamos aquí. Metemos nuestro hilo a partir de la segunda azul cielo y regresamos estas tres. Metemos tres. Estamos aquí toca meter cinco azul cielo, saltamos cinco de abajo y metemos. Metemos. Metemos tres. Metemos tres azul cielo y dos azul mezclilla. Saltamos cinco de abajo y en la sexta metemos. Vamos a meter una unión, serían dos doradas, una mezclilla y una dorada, y pasamos en medio del siguiente par, y regresamos por las últimas tres. Metemos una dorada y tres mezclilla, saltamos cuatro de abajo y a partir de la quinta, lo mismo que hicimos aquí en esta parte, estamos aquí, vamos a pasar por las siguientes siete chaquiras. Si recuerdan, estamos aquí. Metemos ocho azul cielo y cuatro rojas. Llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por las siguientes tres. Estamos aquí, metemos tres rojas y dos azul cielo. Saltamos cinco de abajo y a partir de la sexta pasamos por las siguientes cuatro. Metemos cinco azul cielo y tres mezclilla. Saltamos las ocho de abajo y en la novena metemos. Metemos dos doradas, una azul mezclilla y una dorada, y pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos por las tres. Y regresamos por las tres últimas. Metemos una dorada y cuatro azul mezclilla. Ahora saltamos cinco de abajo y en la sexta metemos. Y dos. Y dos. Estamos aquí. Toca meter las diez azul cielo. Tres, cuatro, 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 cinco, cuatro. Diez. Saltamos diez de abajo y en la onceava metemos. Metemos 5 rojas, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso por la parte de afuera de esta última chaquira, regresamos por las siguientes 3 y metemos. Estamos aquí, toca meter 5 azul cielo, saltamos 5 de abajo y a partir de la sexta pasamos por las siguientes 4. Estamos aquí, en esta parte, metemos, metemos, estamos aquí, metemos 2 azul cielo, 1 roja, 3 azul cielo y 2 mezclillas. De nuevo, 2 azul cielo, 1 roja, 3 azul cielo y 2 mezclillas. Saltamos 8 de la parte de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la novena metemos. Metemos 2 doradas, 1 mezclilla y 1 dorada y metemos en medio del siguiente par. Y regresamos por las 3 últimas. Estamos aquí, toca meter 1 dorada y 3 mezclillas. Saltamos 4 de la parte de abajo y en la quinta vamos a pasar por las siguientes 7 chaquiras. Se supone que estamos aquí, siguiendo, bueno, siguiendo esta secuencia estaríamos aquí, no, perdón, aquí, en este punto, en este punto. Digo, si ustedes quieren seguir su secuencia, toca meter las 6 azul cielo, son 6, 6, y regresamos a partir de la segunda por las siguientes 3. Y si se dan cuenta, ya estamos en la línea de inicio otra vez, estamos aquí, regresamos, toca meter 2 azul cielo y 3 rojas. Ya regresamos toda la secuencia completa del video, saltamos 5 de abajo y en la sexta metemos. Metemos una unión que será 2 doradas, 1 mezclilla y 1 mezclilla. Y pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos a partir de esta dorada por las siguientes 3. Y aquí es donde les indiqué que regresaran el video para continuar con toda su secuencia. Es súper facilito, solamente hay que llevar bien el conteo de nuestras chaquiras y así vamos a continuar hasta llegar a cubrir toda la parte de nuestra pieza de arriba. Entonces, vamos a terminar esta parte y regresamos en un momento con un poquito de más hilo para terminar con la parte que va de sobrante. Regreso en un momento, continúen su secuencia, regresen el video aquí donde les indique si así lo necesitan, si no, vayan guiándose con su propio tejido. Regreso en un momento, ya que tienen terminada esta parte, ustedes deciden, se van midiendo, ya se fueron midiendo esta parte, entonces independientemente de donde queden, miren, yo subí, les estoy ya completando esta secuencia. Yo subí aquí, que fue donde me quedé solo, por ejemplo, para ponerles de ejemplo, fue donde yo me quedé en mi pieza que ya realicé. Vean, estoy terminando tal y como inicié en esta parte, ¿vale? Estoy ya completando esta. Ahora, lo que vamos a hacer para esta bajadita, esta caída, lo único que vamos a hacer, independientemente, yo quedé así, pero a lo mejor ustedes no quedaron así, quedaron así, completaron este último rombo rojo. Así a lo mejor quedaron, o sea, es independiente de donde ustedes hayan quedado, ¿vale? Solamente yo para, pues, hacerles completa la secuencia. Y vamos a bajar de donde hayan quedado, vamos a bajar hasta este punto. Ustedes, para esta, para dar fin a su pieza, repito, independientemente de cómo la hayan terminado, para continuar esta, o cómo la hayan cerrado, vamos a bajar con el mismo hilo, si quieren, solamente bajando por donde les permita su chaquira. Recuerden no forzar la chaquira para pasar. Esta última parte es súper facilita. Solamente les voy a hacer dos ejemplos. Creo que es suficiente. Ustedes van a bajar hasta esta parte del rombo inferior rojo que tengo aquí. Subo. Y tenemos que bajar. Tenemos que salir hacia la parte de abajo, nuestra chaquira apuntando hacia abajo, para que no se nos voltee esta parte, siempre apuntando así. Tenemos que bajar en este, en esta orilla de este rombo rojo. Vamos a situarnos ahí. Y ya esto que sigue es súper fácil para que ustedes terminen esta secuencia. Vean. Vamos a colocar siete chaquiras azul cielo. Uno, cinco, seis, siete. Dos rojas, dos doradas y siete azul mezclilla. Uno, cuatro, seis, siete. Así. Igual si ustedes quieren, en vez de ponerle mezclilla, ponerle, no sé, un brillante, una perlita, lo que ustedes gusten sustituir, también lo pueden hacer, que es esta parte de la caída, ¿sale? Estas gotitas que le sobran es esto. Y regresamos, nos vamos a saltar las siete últimas y en la octava pasamos por las siguientes cuatro. Y vamos a saltar las cuatro, metemos, metemos siete azul cielo. Uno, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Y ahora nos vamos a brincar este rombo de la parte superior y vamos a pasar al siguiente, al siguiente rombo, a la siguiente secuencia. Vamos a meter hacia arriba. Y ya quedó, vean. Ahora vamos a pasar como, haciendo una M, bajamos por estas dos, subimos, subimos, y bajamos por las siguientes tres, igual que lo hicimos en esta parte. Volvemos a colocar, siete azul cielo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y dos rojas, dos doradas y siete azul mezclilla. Llevamos hasta el fondo. Saltamos las siete mezclillas y en la octava pasamos por las siguientes cuatro, cuatro, metemos, hacemos la gota, completamos con las siete azul cielo, cuatro, seis, seis, siete, y subimos, nos saltamos el rombo de arriba, subimos por esta orilla, por estas siguientes tres, y así nos vamos, vean, otra, otra vez ya quedó, y así nos vamos toda su secuencia, pasamos en M, subimos, y volvemos a bajar por esta orilla, por las siguientes tres, y listo, volvemos a meter siete, dos, dos, siete, regresamos, y así vamos por toda esta orilla, vean, así va quedando, y finalmente, es así como les debe de quedar, vean, y ya solo para terminar, pues ya saben, terminamos esta línea, pasamos por donde nos permita, como les digo, yo quedé así, ¿vale? A lo mejor ustedes quedaron en término con un triángulo rojo inferior, en largo, y bueno, tienen que completar esto, por último, subimos, y ya solo pasé mi hilo, por donde me permitía mi Shakira pasar, y listo, ya está terminada esta pieza, así de sencillita, solamente hay que prestarle mucha atención a la secuencia, pero está súper sencillita, vean, a mí me encantó, espero que esta idea les haya gustado, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más, cuídense mucho, bendiciones, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!